Caravana Mesoamericana para el buen vivir de los pueblos en resistencia. A partir de 2007 la vida de las comunidades cambió, cuando empezaron las primeras investigaciones para instalar la mina de oro y plata conocida como el tambor. El nombre legal del proyecto es Progreso 7 Derivada. La concesión es propiedad de las empresas Widius Gold de Canadá y Kips Cassidy & Associates de Estados Unidos, representadas en Guatemala por la empresa Exmingua. Tras el primer ingreso de maquinaria, varias de las comunidades afectadas empezaron a investigar, sin obtener respuesta. En 2010, por medio de una noticia se conoció la primera información oficial. A raíz de eso organizaron reuniones informativas sobre las consecuencias de la minería, así como protestas en San Pedro Ayampuc y San José del Golfo. El 2 de marzo del año 2012, decidimos iniciar una resistencia en lo que se llama ahora Resistencia Pacífica a la Fía. Un día terminado, una compañera venía de San José del Golfo, se vio que venía una máquina de dado pozos y ella venía en su vehículo con otros compañeros y pues ella atravesó el vehículo ahí y dijo que no pasaba. Entonces, para mientras empezaron a llamar a las comunidades y la gente se hizo presente, niños, jóvenes, adultos, ancianos, pero en ese mismo momento se decidió que se iban a hacer turnos para no dejar pasar. En este lugar estamos personas de diferentes edades, desde niños muy pequeños hasta ancianos muy grandes, todos con el mismo fin de defender nuestro territorio. Aquí los turnos pues tienen su turno de 10, 15 personas y ahí se van organizando con la cosa de la comida, uno de un turno hacen de unas comidas, otros hacen otras, así se están. Aquí en esta resistencia nos hemos identificado por ser pacíficos, aquí nos han venido a agredir y no hemos respondido con golpes. Y aquí nos caracterizamos por no tener bandera ni política ni religiosa, aquí pueden venir de cualquier religión, hacer sus actos religiosos que igual los acompañamos en cualquier acto que quieran realizar, ya sean evangélicos, católicos o indígenas que hacen ceremonias mayas. Y de ahí pues hay unas armonías donde hay reuniones para tratar la manera de ver cómo van las cosas, ¿verdad?, cómo podemos estar mejor para no tener violencia aquí. Nosotros nos oponemos a la minería es porque en nuestro territorio es muy escasa el agua, parte desde ahí ya en donde está la minería empieza, parte ya del corredor seco de nuestro territorio. Y las empresas mineras, como es sabido ya a nivel científico, a nivel mundial, ellas utilizan grandes cantidades de agua, son miles de litros que se utilizan por día. Entonces, ¿cómo vamos a estar de acuerdo nosotros a eso? No existe una ley de aguas que regule el uso del agua para las empresas, ellas pueden utilizar la cantidad que quieran, mientras las comunidades, mientras nosotros no tenemos el agua suficiente para vivir. Yo tuve la oportunidad de trabajar algunos años en Estados Unidos, me di cuenta allá cómo protegen la naturaleza, si una ramita de un árbol se corta, tienes problemas con la policía, si tiras alguna basura, en realidad es bueno, pero lo contradictorio es que cómo ellos cuidan tan bien lo que tienen allá y cómo es que vienen a nuestro territorio a destruirnos el bosque, a terminar con el agua que tenemos, a contaminar los suelos donde nosotros tenemos nuestros cultivos, incluso hasta terminar con la vida de las personas. A ellos no les importa para nada, a ellos les gusta cuidar allá y no les importa venir a destruir todo lo que acá tenemos. Yo pensaba que a mi aldea, yo pensaba que a mi aldea, nunca iban a llegar, nunca iban a llegar, pero de repente un día, pero de repente un día, empezaron a explorar, ellos quieren trabajar, con engaños y mentiras, el oro quieren sacar, a costa de nuestras vidas. A partir de ahí tuvimos una serie de ataques de parte de los mil menores. Al principio, los primeros dos días, intentaron llegar con machetes, agarrarnos a empujones, porque nosotros nos pusimos en la entrada del proyecto minero y nos opusimos profundamente a que no entrábamos. Como no lograron el quitarnos el entrar de esa manera, empezaron a hacer una campaña de volantes, de tirar volantes o simboliares, como se les dice, desmentir y decir que ellos eran una empresa seria, que la minería era un progreso, que ellos no iban a utilizar grandes cantidades de agua. Un montón de mentiras para hacer creer a la gente que la minería es buena. Después de eso, el 8 de mayo de ese mismo año, a la 1 de la mañana, vinieron como unos 300 policías, entre ellos la mayoría, muchos antimotines, a esa hora como a amedrentarnos, a humillarnos, a querernos asustar de madrugada, pero gracias a que todas las comunidades nos unimos, ya estábamos, nos avisamos, no lo logramos detener, no pudieron entrar porque ya venían custodiando como a unos 24 camiones aproximadamente con material, si tuvieron que regresar a las 3, 4 de la mañana, si tuvieron que regresar, no pudieron entrar. ¡Ninero! 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 Ellos llegaban a intimidar, a maltratar a la gente, a querer pasar. Bueno, nos encontremos estos malditos insultándonos con su cámara, porque creen que fueran un maldito. ¡Partida de maricones! ¡Fuego! Entonces en ese tiempo, igual en el primer intento de desalojo, fuimos viendo que era necesario, era que las mujeres nos pusiéramos al frente, ya sea de pie o tiradas en el suelo. atraer a los varones, porque igual lo entienden los compañeros varones, que las mujeres tienen como un poco más de tolerancia, y que ellas más se van a las agresiones físicas. Nuevamente, el 7 de diciembre del mismo año, 2012, aproximadamente mil policías mandaron para desalojarnos, fue un intento de desalojo, donde fracasó ese desalojo, porque no pudieron, igual nosotros resistimos, logramos decir no a la minería, no al desalojo y dijimos, no tenemos. Pero fue en el mes de mayo, el 23 de mayo del 2014, cuando sí lograron entrar, lograron desalojarnos. El 23 fue la cosa más dura que hubo. Tiraban una bomba adelante, otra atrás, y yo no hallaba ni para dónde de ver tanto. Y tiene esa pimienta, vea, uno lo atormenta. Pero yo no hallaba para dónde agarrar, porque me tiraban a un lado, me tiraban al otro lado, y yo miraba, porque esto aquí se llenó de policías, me tiraban piedras, tiraban garrotes, tiraban leños, ¿verdad? Tiraban las bombas. Ah, pero hubieron varios heridos. Yo no sé, Dios me ayudó, porque no me lograron pegar ninguna. Y sí, así como Doña Licha, ya requemaron todo esto de aquí. Y así hubieron bastantes golpeados. Que ese gobierno ingrato tiene que pagar y va a haber alguien. El Dios supremo lo va a castigar por la inventar que hace. Porque estamos defendiendo la vida y la naturaleza y con lo que nos pagan estos condenados. Pero tienen que rendirse porque no nos vamos a dar por vencidos. Para nosotros lo más doloroso fue ver cómo la empresa extractiva, con sus maquinotas, con esa prepotencia de la policía, rompieron ese espacio que para nosotros era sagrado. Y que en un ratito se ve perdido. Es un dolor interno que nos provocó muchas heridas internas, el hecho de entrar a trabajar. Yo quisiera que la gente siempre nos siguiera apoyando. Hay que seguir luchando hasta el final, que Dios ya no nos quiera tener en el mundo ya. La verdad esta situación es bien complicada porque nosotros como defensores de la vida hemos sido objeto de represión y persecución, criminalización. Y es por ello de que ahora estamos en una situación difícil con unos compañeros que han sido criminalizados injustamente. Y nos preocupa por las grandes condenas que los juzgados corruptos están emitiendo en Guatemala. Hay demandas por todos los compañeros que fueron agredidos físicamente, directamente a su cuerpo. Hay 23, 25 personas que fueron afectadas por eso. Y las demandas no proceden, no prosperan. Pero en caso de las demandas contra los compañeros de nosotros, de la resistencia, nos acusaron de agredir a unos que trabajaban en la minería. Ellos sí fueron hasta sentenciados a nueve años de prisión. Y fue un proceso donde fue completamente manoseado, manipulado por estas empresas. Lo lamentable es que aquí, a pesar de que se da esa criminalización, también las empresas no respetan las leyes, ya que un juzgado ha emitido un amparo a nuestros derechos, donde nos da toda la razón de estar en contra de ese proyecto. Pero ellos están trabajando con una total impunidad y respetando la autonomía de los pueblos originarios. El jefe de la policía les dijo que ellos garantizaran que no entraran a trabajar. Ellos sí lo hicieron por unos días, pero después recibieron la contraorden. Entonces siguen apoyando desde ese, que fueron como, ¿qué? Como 10 días aproximadamente, que nosotros, junto con el apoyo de la policía, podíamos detener ahí los camiones. Después entraron todo lo que era cuestión de construcción, con el apoyo ya de gobernación. Ahorita hay otra demanda, sí, siempre contra la empresa. Que creemos y esperamos que sí logren prosperar. Y tenemos esa fe, la comunidad, que sí creemos que se va a lograr. Porque las comunidades nos hemos organizado y no estamos de acuerdo. Y bueno, hemos demostrado que es un proyecto lesivo para nuestros habitantes, para todos nosotros. Estamos aquí en esta Resistencia Pacífica de la Puya desde el 2 de marzo del 2012. Este año vamos a cumplir cuatro años de estar día y noche, las 24 horas, en seis turnos organizados aquí. El motivo por lo que estamos aquí es porque estamos en contra de este proyecto minero. Y no pensamos rendirnos hasta que veamos el resultado. Con fuerza, armas y bombas nos vienen a visitar y lo único que logran es la unidad alimentar. Integrarse a nuestra lucha ha sido una gran elección. Nacionales y extranjeras, defendamos la nación. Apoyemos y confiemos que la bendición de Dios tenemos. Y si Él está con nosotros, a nadie le temeremos. Cambia, 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 todo cambia.